Ey, nuevo vídeo, sí. Hoy vamos a hablar de una persona muy especial en el canal, el gran impresora, es que ya una leyenda ya. Vamos a ver su nuevo contenido y las cosas raras que está haciendo ahora. He conseguido crear un nuevo tipo de miel, la miel blanca. Y hoy voy a llevarlo al siguiente nivel. Vamos a crear el puño de miel blanca para celebrar que acabo de sacar mi última canción miel, que podéis escuchar completa en mi Spotify buscando JTAD. Pero no nos desviemos, ha llegado la hora. ¿Vertimos toda la miel blanca? Así, así. Que corra por todo mi brazo. Ahora tengo que esperar que mi brazo asuma el nuevo poder y se convierta en parte de mí. Pero antes, William te tiene que decir... Ahora, ¿qué pasa? Esto no te lo esperabas, eh. Primero, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? ¡Lleva un año esperando esto! ¡No te burles! ¡Un año esperando esto! Y me voy a vengar de todos tus vídeos. ¡Lleva un año! ¿Qué he hecho? No he hecho nada. ¡Que te calles! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te vas a saquear sin canal. ¿Quién como yo eres? ¿Qué haces? ¿Impresora? Pero, pero ven... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Impresora? ¿Pero qué haces? ¡Eh, mi impresora, mi impresora, mi impresora! ¿No a dónde vas? ¿Veis normal que acaba de venir el impresor a mi casa enmascarado y me acaba de quitar la impresora y encima tirarme a la cama? Pero, ¿Veis esto normal o no? Es que, no... Toma, toma la impresora. Que ya, yo esto ya no lo uso. ¡Eh, eh, eh, lo siento! ¡Ah, pero acabas de venir a mi casa enmascarado! ¿Me acabas de tirar a la cama? ¿Me tiraste a la cama? Sí, ha sido con cariño. ¿Y me acabas de quitar la impresora? Sí, pero te la devuelvo. ¿Eh? ¿Seguro? Toda tuya. Yo ya no uso esto. ¿Seguro que ya no usas esto? ¿Seguro? Seguro. Bueno. Confío en que... Quédatela, de verdad. Le vas a dar mucho mejor uso. Bueno, y después de que haya venido el impresora... A mi casa a robarme la impresora. Estamos aquí con Tade. Bueno, Tade Vlogs. Ya sé que ahora mismo tenéis mil pero mil preguntas. Pero bueno, vamos a hacerle a Tade, ya que está aquí... El que es la impresora. Un par de preguntas serias dentro de lo que pasó. Creo que todos sabéis lo que pasó con él, mis vídeos, todo el revuelo. Pero creo que todos lo sabéis. Y si no lo sabéis, ir a ver los vídeos que están ahí arriba. Tade, encantado de conocerte. Después de que me hayas robado la impresora. Pero aquí tenemos a Tade ahora mismo, no el impresor. Y nada, vamos a hacerle unas preguntitas. Primero de todo... ¿Qué tal estás, Tade? ¿Todo bien? Bien, la verdad. Bueno, me acaba de hacer un vuelo bastante largo para venir aquí. Pero bien. Ahora... Ahora bien. O sea... Va bien la cosa. Like. Y también, Tade, lo que todos nos estamos preguntando... ¿Por qué empezaste a hacerlo? A ver, bueno, voy a intentar explicarme lo mejor que pueda, vale. A ver, en su momento... Bueno, yo lo primero, quería aprovechar este vídeo, sobre todo, para pedir perdón a toda la gente que se sintió ofendida. Porque... A lo tonto, al final, se quedó en algo serio, bastante serio. Y quería pedir perdón, sobre todo, sinceramente. Porque hice en su momento unas disculpas que no me gustaron nada, la verdad. No estoy muy contento de ellas. De hecho, las borré y tal. Que yo creo que las comentaste. Sí, sí, las comenté. No me atreví a ver ese vídeo. Pero... Pero bueno... No creo que me hacían justicia, ¿sabes? Y ahora que han pasado nueve meses, ya no he seguido haciendo ese contenido y tal. Pues nada, quería pedir disculpas de verdad, sinceras. Y en su momento, empecé a hacerlo un poco como sarcásticamente. Pero... Aún así, estaba mal lo que estaba haciendo. Porque estaba cogiendo contenido de otros para usarlo. Y por mucho que fuera al principio sarcástico, luego al final acabó siendo... Llegó a un límite. Como que se me... Una bola. Sí, una bola de visitas y tal. Como que... No estoy nada orgulloso de ello, sinceramente. Después de nueve meses he tenido tiempo para darle al coco, para pensar un poquito y tal. Y no estoy nada... Sin más. No estoy muy contento por eso. Y quería aprovechar este vídeo. De hecho, te doy las gracias por darme esta oportunidad. Es que... Sin más, gracias. No sé si lo valoráis, pero hace como tres días empecé a hablar con Tade. Y ya está en mi casa. O sea, viajó solo para grabar el vídeo. Si, si. O sea... Cuando subas este vídeo voy a estar bastante nervioso. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Y nada, eso. Empecé un poco por eso. Pero bueno, luego, pues... Bueno, lo que he contado un poquito, ¿sabes? Un poquito... Esa fue la historia. Y ya ha respondido que por qué empezó a hacer estos vídeos y todo el barullo que hubo con los dibujos. Tade, ¿qué opinas de los vídeos y de todo el revuelo que hubo que te hizo la gente? Y bueno, todo lo que pasó con los dibujos y más. En su momento, cuando hiciste tú los vídeos y tal... De hecho, bueno, quiero decir también que tus vídeos creo que fueron como los más respetuosos. Aunque yo lo había cagado y me merecía mucho las cosas que me cayeron. Los tuyos fueron sin duda los más respetuosos. Por eso, de hecho, hace tres días decidí hablar de ti porque vi que creo que era... No sé, podíamos hablar y tal después de tanto tiempo y tal. Y respecto a cómo me los tomé yo personalmente, sí que es verdad que en un momento cuando vi hay como tanta cosa que me llegó, como que sentí un poco de... Vi que en ciertas cosas tenían razón pero que me dio bastante rabia en su momento. Impotencia, rabia al ver tantos vídeos hablando sobre ti. De hecho, yo creo que las disculpas que hice eran como también un poco con la rabia y tal. Si fueran un poco con rabia. Y por eso no me gusta mucho. Pero ahora pensándolo como más fríamente... Sí, después de nueve meses que han pasado a todo eso. Ha pasado mucho tiempo. Si veo los vídeos, los veo con otros ojos, ¿sabes? Igualmente también... Bueno, no lo digo más que nada por ti, pero algunos otros vídeos es como que se centraban mucho en lo de fingir enfermedad que me parece algo muy grave y que nunca voy a hacer ese personaje nunca más. Pero sí que es verdad que yo en el momento que subía esos vídeos, a la par subía otros vídeos haciendo otros personajes y tal, entonces se podía ver que era un personaje solo que era un tema muy delicado y no creo que... Era demasiado delicado de tratar y la gente al verlo... Pido perdón también por eso, porque no lo hice nada bien en ese sentido. Y nada. O sea, bueno, no lo voy a hacer nunca más, por supuesto. De hecho, llevo diez meses sin tocar el tema, sin hacer nada del estilo y espero que sí. Bueno, va a seguir así siempre. O sea, con esto he aprendido de sobra. No, ya, ya. Yo creo que con todo lo que le pasó, todos los vídeos, mis vídeos, lo que le cayó y todo eso, que bueno, en su momento fue merecido porque hizo lo de robar dibujos y bueno, después pasó este tema de lo de discapacidad, que no era una discapacidad sino lo estaba imitando, pero creo que... Pero no lo tenía que haber hecho igualmente porque es un tema delicado y no me di cuenta en ese sentido. Y claro, habrás visto que los vídeos esos claramente tenían más visitas que otros y yo creo que te consumió. Sí, es que fue eso, yo creo, porque al principio, como te digo, los dos, tres primeros vídeos sean como sarcásticos de... como... por eso lo hice como tan exagerado, ¿sabes? Lo hice bastante exagerado, a mí me parecía eso, pero luego es como, no sé, lo seguía haciendo por inercia, así, por visitas o lo que sea y... y... no sé, sin más. No lo voy a hacer nunca más y muchas gracias, te repito que muchas gracias por la oportunidad porque al menos quería... o sea, llevo diez meses sin hablar de esto y al menos quería cerrar el tema y explicarme. De hecho, nunca había hablado con él, nunca, después de los dos vídeos, nunca hablé y hace tres días, literalmente, vi mensaje directo de tal blog y yo dije como que... ¿En serio me acaba de hablar el impresora? Lo vi y dije, pues bueno, a saber qué me dice, borra tus vídeos, borra... Pero no, vino de buenas, vino para hablar un rato, ni siquiera íbamos a hacer una colaboración, vino para hablar un rato, desahogarse, hablar del tema... Pero bueno, acabó siendo una colaboración, ya pasaron diez meses de eso, o sea, pasó muchísimo tiempo, que sí, estuvo mal, de hecho, lo de robar dibujos... Ya sabéis ustedes cómo me lo tomé yo, o sea, yo me lo tomé mal, por eso le hice un vídeo, después leí otro vídeo de las disculpas, pero ya pasó hace diez meses, ahora mismo Tade hace otro tipo de contenido... Y nada, podemos hablar como dos personas normales, irnos a comer algo tranquilamente y, bueno, lo pasado, pasado está... Y nada, ya sé que la saga del impresora es lo más del canal, todos amáis a la impresora, no sé si a bien o mal, pero todos sabéis quién es el impresora y nada... Tade, aquí está conmigo, haciéndolo con la versión, mi compa el Tade y nada... Y nos vamos a comer ahora... De hecho, nos vamos a comer ahora mismo, así que nada, si quieres decir algo más... Bueno, aparte... Discúlpate de William, por favor... Ah, sí, sí, esto ha sido una broma... Discúlpate de William, por favor... De hecho, estuvo feo cogerlo, ¿no? Estuvo feo... Es bastante mono, pero no le he hecho daño... No ha sufrido... Este animal no ha sufrido en ningún momento en la grabación de este vídeo... Bueno, gente... William está bien, tranquilo... Está bien, está bien... William está bien... Y bueno, ya que el impresora está aquí, tengo un regalo para él... Tengo un regalo que tengo guardado... Tengo un regalito para... Esto... Esto no hemos... No hemos hablado nada de esto... No hemos hablado nada... De hecho, le acabo de dar a grabar... Esto no sabe nada... No sabe nada él... O sea, no sabe absolutamente nada... Me da miedo... Tengo un regalo aquí... Que... No creo que te quedes, la verdad... Yo creo que... O sí, de recuerdo... Es muy ofensivo... No sé... Es un regalo... Para el impresora... No para tal... Yo creo que es un regalo... Simplemente... Para terminar este... Manga... Este anime... Que ha salido de tres episodios... De el impresora parte 1... Impresora parte 2... Impresora viene a mi casa... Esto es para cerrar... Yo diría ya... La gloria... Y cerramos ya... Este círculo... De... El impresora... Bueno... Ábrelo... Que se te ve... Se ve que es un cuadro... Y me da un poco de miedo... Bueno... Con cariño... Yo lo hice con cariño... Son... Es... Bueno... Es un cuadro muy... Es rememorativo... De todo lo que ha pasado... De la impresora... Y las dos miniaturas... Cuatro impresoras... Cuatro impresoras... Es memorativo... Es que las miniaturas... Me da... Por lo estúpido que soy... Es para cerrar ya... Este... No me vas a decir que no está bonito... Son los dos vídeos de la impresora... Y con esto yo creo que ya se cierra todo... En esto de impresora... De hecho... No sé por qué lo sigo llamando impresora... Tade... Es Tade ya... Ya es Tade... Y nada... Grabamos este vídeo... Que yo creo que... Habéis disfrutado todos... Porque nadie se esperaba este junte... Y... Nada... Ni él se lo esperaba... Y yo creo que todo ha quedado bastante claro... Tade ahora mismo hace otro tipo de contenido... Un poco raro como has dicho... Pero bueno... Pero bueno... Son diferentes contenidos... O sea... Hago cosas locas... Con miel o cosas así... No hace falta que vayáis a hatearlo... Porque es otro diferente contenido... Como uno puede subir... Si quieren hatearlo me importa... Bueno... Es cuestión de gusto... Es como uno sube Minecraft... Otro sube otras cosas en TikTok... Yo subo lo que subo... Otro suben otras cosas... Es contenido y todas esas cosas... Os puede gustar... Os puede no gustar... Pero sigue siendo contenido... Le he querido... Le he querido hacer esto... Pero bueno... Como remuneración... O como se diga... De toda esta saga... Y nada... No creo que te lo quedes... Posiblemente lo quemes... Pero... Nada... Quería... Tener esto pa' la coña... Y... Nada... Ahora mismo... Vamos a ir a comer tranquilos... Y vamos a grabar un vlog... Así que... Nada... Nos vemos... Y... Nos vemos ahora... Eh... Si... Los youtubers salen de casa... Salgo de casa... Cana en la calle... Con Tadeh... Estamos con Tadeh aquí... Vamos a comer... De hecho... Vamos a comer... No se que hago blogueando... Eh... No se como estaré grabando... Tadeh si... Tadeh ya ha grabado mucho... Demasiados vlogs... Y yo no se como estaré grabando... Pero bueno... Voy a comer... Con Tadeh... Quien lo diría hace nueve meses... Que íbamos a comer un día... Pero bueno... Eh... Eh... Ya no voy a jugar más Rocker League... Ahora soy vlogger... Y... Nos vemos... Venga... Talo... Y... Otro... Como se ve, me gusta Tenerife, me gusta Canarias ¿Te gusta Cana? Canarias Cana Canarias Vale, Cana también Vaya Hey, bueno Me voy a poner mi canal Canaladar con Canaladar, dale like Si o no Y bueno, hasta aquí el día con Tade Tade, un placer Ya eres panita, eres pana de Cana Pero bueno, yo creo que ha salido un vídeo épico No lo normal del canal, estar hablando de un tema, etc Si no he salido a la calle a grabar un vídeo Tade ha viajado desde su fucking casa hasta aquí solo para grabar este vídeo Yo creo que ha quedado un vídeo ameno, tranquilo He conocido un poquito Tenerife también Hombre, también ha conocido Tenerife Y habéis conocido tú también un poco de Tenerife Espero poder yo otra vez conocer tu tierra ¿Por qué no? Yo he encantado ¿Por qué no? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que este es el final El fin de la saga de la impresora Yo creo ¿Se confirma que es el fin? Ojalá Pues yo creo que se confirma que es el fin Este ya, pues bueno, último capítulo Viéndonos en persona y todo Yo creo que ha quedado épico Y nada, como digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dar like Suscribiros y esas cosas que siento a los youtubers Y chau chau Pues nada, de locos para nada Y yo voy a Madrid Venga, nos vemos Venga la mierda Chau 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 Gracias por ver el video.